¡Hola chicos! Yo soy Sonic y este es mi mejor amigo Tails y vamos a estar aquí en las arenas movidizas. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Son muy increíbles estas arenas movidizas, pero por favor, no, no, no. ¡Mira, ya salí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo, por favor! ¡Ya salí! ¡Cálmate, Tails! No puedes. ¿Te asustaste, verdad? ¿Te asustaste? A ver, tírate tú en este, en la arcilla que se hunde. A ver, arcilla que se hunde. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Se murió! ¡Se murió, mi amigo! ¡No, yo también! Pero, pero ¿qué hiciste? Eso no se hunde. Ese directamente te tira... ¡Ese te tira a la nada! ¡Ay, qué impresionante! A ver, este... ¡Algitrán! ¿Qué salguita? ¡Una, na, na, na! ¡Aquí salir, aquí, salir, aquí! ¡Uy, logré salir! ¡Oh, no! ¡Me estoy haciendo de color! ¡Tienes que salir, tienes que salir, tienes que salir! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es la culpa que me echas! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy hablando del que trae! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, no te conviertas, no te conviertas! ¡Estoy saliendo, estoy saliendo, estoy saliendo! ¡Listo! ¡Ay, tenemos que limpiarnos! Oye, pero, pero como que pesamos mucho, ¿no crees? Pesamos demasiado. Sí, parece que cada vez que se nos pone alguna arena movidiza del guó, se nos pone literalmente todo muy pesado, ¿no lo ves así? Me parece que sí, pero ¿por qué... Pasamos a la acción y después probamos a usar el... ¿A la qué dijiste? A la acción. ¿Qué acción? Acción. 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 A ver, ¿qué quieres hacer? Ven, sígame. Ven, vaya aquí. ¡Te sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre así rápido como tú sabes correr! ¡Rodio! ¡Súper rápido! ¡Veloces! Por cierto, chicos, dejen su like y suscríbanse para más videos de Sonic, de Rayoblox y de mi amigo Tails. ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Sí, 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 ok. Vamos a hacer este parkour de arenas moveris. ¡No, no, 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 no. Amigo, 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 amigo. ¡Seca, seca, 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 seca! Ahí está. Ay, amigo de Sonic. Oye, pero ya no soy Sonic, ahora soy amarillito. ¡No puede ser! No puede ser, no puede ser, ahora sí. ¡Eres Sonic transformado! ¡No, Sonic! ¡Aplausos, Aplausos! ¡Aplausos, Aplausos! ¿Qué bonita que alcanza, amigo? ¡Aplausos! ¡No, no, 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 no me muero, no, 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 sigo, 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 sigo. Vamos, vamos, sí. Roy, pero estás todo... Estoy todo amarillo, ahora soy tú, soy Tails Es verdad, eres de mi color, qué genial Sí, eres de mi color, ya ves Aquí tienes que tener mucho cuidado Yo no tengo cuidado No puede ser, no, yo tampoco tengo cuidado, esta parte es muy difícil Y tú se parece que me traes a casa y esta parte es muy difícil Porque sí, hay ningún parkour que hay Pero aquí queremos parkour, si la vida es una Ven, ven conmigo, sígueme, vuélvete, vuélvete a casa No puede ser, ¿cómo que vuelve hacia atrás? Ven, 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 sí Estoy corriendo No, hasta atrás estoy, mira dónde estoy A ver Vamos a probar las harinas movidas de helado ¡Qué rico, vamos! ¡Chis! ¡Qué rico! Sí, qué rico, si yo me caigo a estas harinas movidas Es la verdad que no voy a querer irme Porque a mí me encanta el helado Ay, qué rico, mira hasta dónde llegó mi helado A mí me encanta el helado ¿Y acá qué? Esa es otra cosa Esto es jugo de naranja A mí también me encanta el jugo de naranja ¡Vamooos! Poniendo la moverilla de jugo Y si no quiero salir del jugo de naranja, ¿qué hago? Pues nos tomamos todo el jugo de naranja Sí Ay, qué bonito No, 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 no Oye, ¿te imaginas que alguien haya caído acá y se haya tirado un pedo? No, no puede ser Yo no quiero estar en este jugo de naranja Ahora estamos enaranjados y rosados Chicos, vayan dejando su like y suscribiéndose Sí ¿Qué más hay por acá? ¿Hay otra comida? ¿Hay otra comida? Pues vamos a investigarlo Mira, de naranja y de frisa ¿A ti qué mermelada te gusta? ¿La de naranja o la de fresa? El chocolate Me gusta el chocolate A mí también Chocolate, chocolate No, no, pero espérate Esto nos caemos muy rápido El chocolate Ahora tenemos la caca de chocolate Sí, sí, sí Sal, sal, sal Vámonos, vámonos, vámonos No me dejes salir Ahí está Oye, tenemos cuerpo de jugo Cuerpo de jugo Cuerpo de helado Y cuerpo de chocolate Porque no se te entienden nada Porque se te quedas ahí Y se te quedas ahí Sí, eso de chocolate Sí, ¿y esto qué es? Mira, ven acá Acá dice ¿Qué? Chubí, mayonesa No, eso no quiero Ay, mire ¿Qué miraste? ¿Qué miraste? ¿Qué miré? No sé Yo no miré nada No sé Mira, lodo mojado Uy, lodo mojado A ver, métete Lodo mojado No, me quiero hacer así todo deliciosa Bueno, yo también Cintas densas Jabón, para que te bañes cochino ¿Y si me tiro acá, me limpio? A ver Te empujo Toma No, no es Tail, salta Tail, salta Salta Nos mintieron Nunca había creído Nunca había creído tanto en alguien A ver, veamos Y esto que es No es cero de catrán Arenas moverizas Arenas moverizas Arenas moverizas secas Y esto es Arenas moverizas Húmedas Pues esto es ¡Nieve! Y esto que es Vomito Lodo Lodo Y aquí el ojero Sí, vamos acá Ven Aquí hay lodo Arrietano Arrietano Cienaga ¿Qué es esto? Cienaga Cienaga No puede ser Tail Cienaga Cienaga No cienaga Mira Oblec Oblec ¿Cómo que es cienaga? Mira, esto se llama Oblec ¿Cómo se llama el otro? Cienaga Cienaga, ¿no? Cienaga Cienaga Tonto Cienaga Mira ¿Qué te pasa, Tails? Arenas moverizas suaves ¿Por qué estás pronunciando tan mal, Tails? Pero sí se lee Oh, mira Ven por los helados Para que seas otra vez un helado Lanchete 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 ¡Claro! ¡Vamos yo! ¡No, no! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ya! ¡Ya estás todo bien helado! Y ahora sí Sal ¡Ay, chicos de Gisulay! ¡Por un Tails helado! Sí, sí, sí Ven Sí, sí, sí Te hice helado Oye, pero no hemos visto ¿Qué más hay por acá? Ven Sígueme, sígueme ¡Wow! Acá está Ven Nos vayas a ver a... Oblec Mira, arena movediza densa Concrito Buja Miel Mira, esto es miel ¡Qué rico! Sí Lava Lava Arena movediza de la jungla ¿Y esto qué es? ¡Gelatina! 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 ¡Vamos! ¡Oh, qué genial! ¡Ay, Dios! ¡Amo la gelatina! ¡A ti te encanta la gelatina! ¡Ahora eres un... ¡A mí me encanta! ¡Gelatina! A mí me encanta la gelatina Yo siempre soy feliz cuando como gelatina ¿Tú, a ti te gusta que yo sea feliz? Sí, a mí me encanta que sea feliz Y yo también soy feliz cuando me dan gelatina Y cuando dejan muchos likes y se suscriben Y eso es muy cierto Se ponen muy feliz con la gelatina Se pone muy feliz con la gelatina y los likes Se me hizo muy difícil salir de ahí Limo que se hunde El limón supongo que será ¡No! ¡No! ¡Pero! Limo que se hunde ¡Tails! ¡Sale! ¡Te vas a morir! ¡Y paramo! ¡Ella ve que se hunde! No sé qué es paramo Mira, yo estoy todo rosadito Todo bonito Todo querido Todo bonito Todo bonito ¿Vos intentamos pasar el parkour por última vez, Tails? Me parece una muy buena acción Pero ahora con el poder del helado y la gelatina Yo soy una gelatina Y estoy sugerado Ay, a comer tan rico te dio sueño Sí, come muy rico, me dio sueño No puede ser Ya te caí Soy muy malo Soy muy malo en el parkour, perdón Ya te caí Perdón Espérate que ya salgo Ya está Es que no puedo correr aquí, ¿verdad? No, no se puede correr aquí Bueno, tengo la costumbre Por eso, peyón No me hagas... Cuidado, no veo nada Vámonos Ahora se viene la parte difícil Nada es difícil para el mejor dúo De Sonic con Tails Nada es difícil A ver, vamos a saltar por aquí Y saltamos No puede ser No puede ser Para ti sí es difícil, me parece No te preocupes No, yo también me caí No puede ser Bueno, lo intentamos Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más videos De las aventuras de Sonic Y su amigo Tails Así que yo soy Rayo Y él es Tails Nos vemos Dejen su like Y suscríbanse Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!